Amor, porque tú eres la mejor de todas, sí, para Flor aquí, para Marce también están, para Lucía que está en la casa, para la abuela Angélica, sí, para Lone, las apasionadas, para Flor Marque, para Cabello y toda su familia, sí, vamos Marco. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo, no borren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras, la mejor de todas. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo, no borren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras, la mejor de todas. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fuente los dos por ser tan caprichosos, nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente, llegamos al punto lejano y oscuro, y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me durmaba porque me he perdido, y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas en tu cama, que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas, y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acabas. Intento volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas, y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acabas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Porque somos puro de bien, puro de bien. ¡Chao! ¡Muchas gracias! Escuchen los chicos de PuroDB Nunca la vi así